Daniel Scioli, Felipe Solá y Margarita Stolviser sí que estaba, quedaron fuera de las candidaturas. Daniel Scioli, que quería buscar revancha y internas en el peronismo para ir como presidente, quedó afuera. Felipe Solá fue también uno que en su momento se anotó y también decidió bajarse como precandidato para presidente, pero tampoco buscó un lugar en las listas de los cargos parlamentarios. Y Margarita Stolviser, que inicialmente buscó la construcción de alternativas federal con el labanismo, también decidió bajarse y quedar afuera de cualquier cargo. Pero va a acompañar, pero no quiere ser precandidata tercera en la lista por la provincia de Buenos Aires.